Música Mi nombre es Blanca Mendoza, propietaria de la droguería Guibar, ubicada en Normandía. Hace 32 años mi esposo quedó sin trabajo, entonces pues hubo la necesidad de, él quería independizarse. Entonces así nació mi droguería, para mí representa mi vida. Hace 3 años vinieron a ofrecernos un proyecto de Mintic, que era acceder a una plataforma llamada Móvil Red. Para acceder a este proyecto nos dieron la facilidad de acceder a internet y a un computador. Para este programa nos capacitaron, nos apoyaban vía telefónica, nos enseñaron también a manejar esta plataforma de manera correcta. Es beneficioso porque se puede pagar facturas, se puede hacer giros, se puede hacer recargas de celular. La verdad, esta aplicación ha servido, pues para mí, sinceramente, atraer más gente, más gente de paso para la droguería. Lo creía más difícil, pero a la hora de la verdad no fue tan difícil como yo pensaba. Para mi edad no fue tan difícil como yo pensaba. Lo importante es tener una constancia y servirle al cliente con cariño, con amor, y eso lo que trae es clientela. Sí vale la pena.